Saludos señores, estilo Zebriand Saludos y bendiciones señores, miren nomas que sabrosura A hoy les voy a hacer una receta De longaniza señores, ok, de longaniza en salsa roja Aquí tenemos lo que vamos a ocupar, miren Vamos a ocupar un pedacito de cebolla, tres ajos, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, quince tomatillos Y con unos, unos veinte chiles de árbol, tres chiles californias Y vamos, Hancho, hazte para allá, órale cabrón Sorry se me salió una palabra, y vamos a prender la lumbre Lo prendió, a ver si prende aquí Tampoco ahí Vamos a ver Vamos a prender la lumbre para cocinar todo esto Lo que vamos a hacer, esto lo voy a asar y lo voy a moler Ya cuando tenga cocinado esto aparte ahí, lo voy a echar aquí a cocer con la salsa roja Les va a gustar Una receta muy sabrosa Y muy fácil de hacer, que mucha gente no la hace No la hace, estos son puros antojitos mexicanos de mi tierra Allá por allá, que ya las tenemos muy olvidadas aquí en Estados Unidos Bueno, mientras agarra la lumbre Y ahorita vamos a empezar a asar los chiles y todo Voy a poner, ahí va miren Lo vamos a poner a que planta, a que se hace A ver como está ahorita Mientras sí, ahí les vamos a enseñar como va a quedar todo Bien asaditos, ahí se los encargo Y aquí en la ollita y luego los ponemos a cocer ahí, un ratito Y ahí va a estar, al mero Siguiente Que chulada ahí nomás Puro estilo ranch Puro ranchito Aquí ya, antes de que se quemen los chilitos Ya los vamos a sacar, porque ya están haciendo oscuros Vamos a sacar los chiles, los vamos a poner aquí en la cazuela Ahí está Y ahí está quedando, miren Ahí está quedando esta cosita Aquí la ire nomás Ahí la vamos a dejar otro ratito Sacamos los chiles Ahí está, miren Ahora nos vamos a dejar que Se hacen un poquito más Y ya Ahí va Bueno, esto ya está asadito Lo vamos a usar aquí Lo vamos a echar aquí antes de que se nos queme Y lo vamos a cocer un poquitito nomás Aquí nomás Ya están asaditos Va a agarrar un sabor bien fregón esto, ok No necesitamos tener un fogón No necesitamos tener una ¿Cómo se dice? Va a estar bien chingón esto Aquí lo vamos a poner Vamos a echar poquito agua Bien Ya con eso Acuérdense lo que iba 15 tomatillos 3 ajos Como 20 o 25 chiles de árbol 3 de 3 guajillos O California Lo que ustedes quieran Y aquí vamos a echar ahorita La salchichita esta, miren Para que se vayan Se vayan friando Todas las vamos a echar Eran En total eran Eran 3.67 libras Como Un poquito menos de 2 kilos Ok Este es Este es Se llama Aquí en Estados Unidos Se llama De este No es chorizo Es longaniza La vamos a cocinar Y la vamos a echar La vamos a mochar En pedacitos Para después hacerla En salsa roja Así está quedando Mi longaniza Señores Miren nomás Que culada De maíz friato Miren nomás Miren nomás Esta salchita ya me lo está Miren nomás Cuál fogón Y que nada Así nomás Dos bloques Y una parrilla Los bloques son Para que no Le entre el aire Porque A mí está el aire De este lado Al lado derecho Y por eso Los tengo así Ya le llegué la maña Aquí ya las tengo Cocinando Entonces le voy a echar Un poquito de comino Como una cucharada De comino Miren Para que se guise todo Y es todo Lo que va a ocupar Y aquí las vamos a mochar En pedacitos A la mitad Y luego O en pedacitos nomás Pedacitos Para que Podamos comerlo bien Y ahí va la salchita Ya está hirviendo Miren Ahí está quedando Ya menos está todo Rápido y fácil Estilo Severiano Parece que ya está la salsa La vamos a Ya está hirviendo La voy a sacar Para Para que se enfríe Para que no me truene La licuadora Aquí la vamos a poner Un ratito Y aquí seguimos Con esto Miren Miren nomás Que es chulada Pero chulada Señores Esta ya va a estar En un ratito Y ya lo vamos A empezar a picar Esto parece que ya está Después de un buen rato Como unos 40 minutos Ya ven Estoy sin que ver Como cuando estoy Estoy iban a ver Con este listo Miren Para mi ya está listo Esto Ahorita lo voy a hervir Con la salsa La salsa roja Entonces ahorita Lo que voy a hacer Lo voy a sacar Y lo voy a picar Y Voy a Moler la salsa Y echarlos ahí En pedacitos Y hervidos Y ya va a estar Ya con unos frijoles De loya Si les gustan Hacer un arroz Yo voy a hacer Un arroz Y unos frijoles De loya Eso si Como nos vamos a hacer Con unas tortillas De harina Unas tortillas De maíz Y bien rico Que va a quedar bien Bueno pues me llego Visita aquí Mi papá Haciendo el video Aquí está Miren Vamos a Vamos a moler Esto Miren A ver si se mira Por aquí Me estoy grabando Ahora no está Mi hijo Vamos a moler Vamos a echar Un puño de sal Ahí está A ver Esto puede ser así Vamos Vamos a moler Ok Vamos a probarla A ver como quedó Oh my god Está bien buena Le vamos a echar Una cucharadita De Consumé De pollo Señores Para que no me echen mal Ok Ahí está ¿Dónde se tiene? Para que agarre un buen sabor Y le vamos a dar Otra molerita Y mientras Esto ya está La vamos a sacar Para Vamos a quitar esta aquí Para picarla A ver si se mira ahí Lo que yo voy a hacer Aquí en esta olla Aquí la voy a echar La voy a picar Bien picadita Estoy grabando solo Ok Miren La voy a picar En rajitas Miren Para hacerla Para hacerla En la salsa Miren Ahí está Si ven Estas rocesitas Las tienen bien Olvidadas Señores y señoras Miren nomás Que chulada Miren Pura rueditas Miren Ahí está Todo aquí Está en la olla Miren Esto con frijoles De olla Y un arroz O nomás Con frijoles De olla Queda bien Sabroso Quedan los cominos Le voy a echar Un poquito De cominos Ya cocinaditos Para que le de un sabor Bueno Bueno Señores Así quedó aquí Miren Pues ahora Lo que voy a hacer Voy a echar aquí Miren Ya me grabaron Que irba Y luego La vamos a probar Ahí la vamos a dejar En la olla Para que irba Y quede bien buena Longaniza En salsa roja Con unos frijoles De olla Ir nomás Ay papá Cuanto te quiere Mi mamá Ir nomás Ir nomás Ir nomás Con unos frijoles De olla A ver si se miren Miren Los voy a poner A calentar Vamos a hacer Un arroz Estilo Sebariano Miren nomás Facilito Vamos a poner aquí Aceite de aguacate Miren nomás Aceite de aguacate Alumbre Y vamos a echar Un serrano Un serranito Bien picadito Vamos a echar la cebolla Un pedazo nomás La cebolla Vamos a echarla Aquí vamos a echar la cebolla A guisar Señores Señoras Bien nomás Vamos a picar Un tomate Ahí está Aquí vamos a poner A que se lice Todo La cebolla Vamos a echar El arroz Un minuto Aceto de arroz Vamos a echarlo Vamos todo junto Ahí está Una taza de estas Yo le he hecho Dos y media Pero aquí lo vamos a empezar A saber Para que se lice bien Bien guisadita Bueno aquí está El arrozito señores Y ahí nomás Si solo es de loya La carnita Y ahí nomás ¿Cuál jogón? ¿Cómo se dice? ¿Cuál jogón se ocupa? Como antes pues Díganme ¿Tiene el jogón? Una de agua Ay Dos Una y media Dos y media Dos y media Dos y media Ahí está Para el arrozito señores Ay Ay De estas Consomer rojito De tomate A lo mejor es mucho Bueno pues la segunda Es de salada De rojo De salada Saladita Ahí está Ahí está Casi negra Casi negra Ahí está ya Ahí está El arrozito ya Aquí ya tenemos todo Listo señores Y ahí nomás Vamos a sacar La carnita Y ahí nomás Ay chulo Ya está la longaniza Y ahí nomás Fijolitos de loya Arrozito Y ahí nomás El arrozito Estilo se verían Que chulado Ay Está caliente Y aquí está La tortilla Y ahí también Sí también Lo quieres probar O qué Y ahí nomás Está bien rico Se los recomiendo Para que lo hagan Ay canico Está bien caliente La tortilla A mí es más El arrozito Miren con sus frijoles Está bien chiloso Y está No es chiloso Está caliente Saludos y bendiciones Así quedó nomás Quédate nomás Qué chulada Bendiciones Miren con sus frijoles Gracias por ver el video